Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Lyrics Collection Y pues vamos a ver ahora a esta hermosa chica de Winter Chill De OMG, de LOL OMG Y pues vamos a volver a este formato vertical Que ya había hecho el primer video de mi canal fue de esta forma Entonces pues se me ocurrió pues volver a este formato solo para este review También para poderlo compartir en TikTok Así que recuerden síganme en mis redes, en TikTok, Instagram, mis páginas y grupos de Facebook Que les voy a dejar aquí abajo para que puedan ingresar y seguirme Así que empecemos a verla Aquí está la cajita, la verdad está muy padre la caja, me gustó mucho Aquí podemos tener a la hermanita Digo, podemos ver Podemos tener, o sea, hello Podemos ver a la hermanita Aquí tenemos la silueta del personaje que es Camp Cute And Baby in the Woods Baby in the Woods y Camp Cutie Aquí está atrás la descripción de la colección Dice Nosotras hermanas estamos listas para pasarla en grande En las vacaciones de invierno definitivas Buscamos un rollo relajado y espacio para crear una aventura con una nieve espectacular Y aquí están todas las demás muñecas que son, verdad Que son Icy Guru Big Wig Y Missy Mew Mew Aquí al lado tenemos de nuevo a la hermanita Y pues aquí está la caja La caja está muy padre, está muy bonita Me hubiera gustado que esto fuera de peluche como las pasadas Pero bueno Así que pues vamos a sacarla chicos Vamos a empezar a abrirla Vamos a quitar esta Que aquí está su silueta y su nombre Para revelar la ilustración del personaje Que aquí está Camp Cute Está hermosa la ilustración Ahora vamos a girarla Que no puedo quitarla Ah, no puedo Listo Y pues Se gira Ya Aquí la tenemos a la muñeca Está súper súper hermosa Veanla Aquí está Trae su base Atrás trae su bolsita Con... me imagino trae el bolso o algo así Sus uñas vienen pintadas de negro Sus calzoncitos están geniales Y su blusita blanca Tiene un rostro hermoso Al parecer no salió con detalles El rostro Se ve súper bien Y su cabello cortito Creo que es la primera OMG con cabello muy corto Porque esta... Uptown No lo tiene tan cortito Se ve corto por lo rizo Pero aún así se ve... Se ve grueso el cabello O sea, se ve que es largo Y esta sí lo tiene... Vean Esta sí lo tiene súper cortito Veanlo Está súper cortito el cabello Aquí tenemos la bolsita Y... Su instructivo O su guía O no sé qué sea Nunca las he leído Siempre las tiro Y pues... Ya sería todo lo que viene aquí Ahora tenemos que abrir De este lado Pero... No sé cómo se abra No quiero romper la caja Porque las guardo Pero pues bueno Regresamos en lo que descubro Cómo se abre Listo Abramos Y aquí está la hermosa De la hermanita Está muy linda Y aquí tenemos Sus bolsas De accesorios Y de ropa ¿Verdad? Vamos a sacarlo Aquí está el escenario Súper bonito Vamos a cerrar Y aquí tenemos Ya a la hermanita Trae su biberón Su gorrito Con un moñito Está muy bonita Esta me gustó muchísimo Ya saben que casi no me gustan Las LOL Surprise Pero pues esta sí me gustó Y se va a unir a la colección De las demás Que nada más tengo como 6 creo LOL Surprise Lo vamos a sacar Y vamos a ver Qué hay en esta primera cajita Aquí tenemos La boina Los lentes Un wild man Que aquí dice Wild BP Y los aretes Aquí están los aretitos Ya tenemos todo Ya no hay nada más Vamos a cerrarla Y pues obviamente En esta tenemos Los zapatos Vamos a abrirlos Qué difícil es con una mano Y ya Aquí están Son de terciopelo No manchen Están geniales Veanlos Los botines Son de terciopelo Con agujeta amarilla Es rosa Y suela café Y este detalle De aquí arribita Negro Están muy padres Son a terciopelados Entonces están Increíbles Me gustaron muchísimo Vamos a ponerlos aquí Y Bueno Viene con un walkman Pero No trae los audífonos Así que Ah Ojalá estén aquí Vamos a abrir Ah Sí Aquí están Ya me estaba espantando Aquí trae los audífonos Y Ya es todo O sea Ay La bolsita Ya dije Ay Tanta bolsa Para nada más Los audífonos Pero aquí está Su bolsito Ay No quiere salir Chicos Ya Ya salió Aquí está su bolso Está muy padre También Me gusta bastantito Me gusta que se le pueden meter cosas Están más geniales de tela Pero bueno También están muy padres así Listo Ya es todo Así que ahora Pues vamos a sacar la ropa No sé si voy a poder Con una sola mano Pero pues vamos a sacarla Vamos a despegarlos de aquí Primero Nada más Trae dos Así que Vamos a sacarlo Creo que aquí viene el pantalón Sí Aquí viene el pantaloncito Lo pueden ver chicos Está muy padre Está muy bonito Y pues vamos a ver El otro que viene acá Está el chalequita Ah no Es el suéter Bueno Chamarrita Es una chamarra Está muy padre Muy bonita Vean el peluchito Que tiene aquí arriba Tiene su cierre Está muy muy padre Así que yo creo que Ya vamos a vestirla chicos Para ver que tal se ve Con todo puesto Así que ahorita regresamos Listo chicos Ya regresamos Y aquí la pueden ver Está hermosísima Preciosísima Me fascina Como se ve La hermosa muñeca Me gustó muchísimo Como se ve Me da como que un Toque a Alice No sé si la conozcan La cantante Alice Siento que se parece Muchísimo a ella Entonces pues Me fascina más Porque a mí me encanta Alice Entonces pues Me termino enamorando La muñeca La verdad está súper preciosa Trae una buena cantidad De accesorios Y pues Estoy súper enamorado Igual de la pequeña Así que sí Se la súper recomiendo Esta colección Todavía me faltan Pues las otras tres Pero en sí La que más me gustaría tener Y que sería la siguiente Que compre Sería esta Big Week Las demás No me gustan mucho Pero pues Para tenerlas completas Pues chance Si la consigan Pero pues bueno Mientras estoy súper feliz Con esta primera Muñeca que tengo De esta colección De Winter Chill Así que Así que Me despido chicos Espero les haya gustado Este video De Adelante Del día del niño Este Tenía planeado Para el día del niño Este La colección Dance Pero Pero Mi vendedora No me contesta Este Se supone Que le liquide La semana pasada Para que me los enviara Antes del día del niño Y pues por más mensajes Que le mando No me pela Entonces Este Yo sé que no me ha estafado Para que no diga No empiecen a decirme Ay yo te estafo amigo No me ha estafado Ella tarda muchísimo En responder siempre Pero Pues se supone Que Este Esta venta Ella la hizo especial Para el día del niño Para que los paquetes Llegaran antes del día del niño Y no No me responde No me dice nada Y pues Obviamente Mi plan era Hacer los videos De esas muñecas Para el día del niño Y ella no me responde Entonces Pues voy a tener que hacer Para el día del niño Yo creo que vamos a hacer Revisiones de estas No lo sé Entonces Pues ya lo veremos Así que pues Los veo en el siguiente Video chicos Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dar like Y compartir Así que Nos vemos Cuídense Besitos